Seguro que el mismo impacto que dejó a los espectadores que pudieron ver perder en las decenas de festivales en los que ha sido proyectado ha causado en los responsables de la Academia de Cine, pues el cortometraje de Rubén Guindo, el cineasta de San Sebastián de los Reyes, se encuentra entre los candidatos a los Premios Goya 2025. Todo un orgullo después de tantos premios recibidos, optando ahora a colarse entre los candidatos definitivos en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción, junto a otros 29 trabajos seleccionados. Perder narra una historia sobre la adicción de los jóvenes a los móviles y a las redes sociales, con una aproximación inquietante al efecto que producen las pantallas entre la población juvenil.